Muchísimas gracias, bienvenidos a los deportes enfoque matinal CDN canal 37. Este es el canal de noticias de los dominicanos. Bueno, iniciamos con las nuevas informaciones de las reuniones entre los dueños de equipos de grandes ligas y los jugadores. Se deja saber que los dueños de equipos de las grandes ligas rechazaron la opción de los jugadores de jugar 114 partidos en la temporada 2020 y recibir todo el salario completo prorrateado. La decisión es vista por MLB de grave, un grave retroceso en las negociaciones entre la liga y los jugadores de cara a alcanzar un acuerdo que les permita volver a la competición e iniciar la temporada regular del 2020 suspendida por la pandemia del coronavirus. Tras el rechazo de las grandes ligas, estos estarán buscando que la propuesta de jugar 50 partidos y aunque pagar salario porrateado sea entonces la aceptada por los jugadores y los dueños y se pueda jugar béisbol como se espera a final del mes de junio. Bueno, de esa información pasamos al béisbol local porque ayer los ejecutivos de la liga dominicana de béisbol estuvieron visitando, reuniéndose, con tres de los candidatos a la presidencia de nuestro país de las próximas elecciones del 5 de julio. En la mañana se reunieron con el candidato del partido de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, lo hicieron de manera presencial. Ya luego a las 11, Viterio Mejía Ortiz, José Miguel Bonetti, Domingo Pichardo, Adriano Valdes Russo, entre otros, se reunieron con el candidato del partido revolucionario moderno, Luis Abinader, estos también lo hicieron de manera presencial en el comando de campaña del candidato. Ya a media tarde, después de las 3, esta vez lo hicieron de manera virtual, se reunieron con el candidato del partido de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, vía la aplicación Zoom, esta reunión con los ejecutivos del IDOM. Nosotros entendemos, ¿verdad?, la preocupación de la liga dominicana producto de la situación económica generada por la pandemia del COVID-19. Obviamente, esta reunión para hablar de la baja que se espera de los ingresos por concepto de publicidad también, la posibilidad de celebrar torneos sin público, un calendario disminuido. Esto preocupa. A la vez entendemos que la preocupación principal de nuestro país es la salud de los dominicanos. Eso es lo principal, pero sabemos que los candidatos se entienden, y es lo que también mucha gente debe tener claro, la importancia de que se juegue pelota local de nuestro país. Yo siempre he dicho, yo no me imagino un año sin pelota de invierno, sin pelota de otoño invernal en la República Dominicana. Los fanaticadas, la fanaticada, culturalmente hablando, quieren, ¿verdad?, o culturalmente hablando, se influye muchísimo en el entretenimiento de los nuestros. Y el país quiere ver águilas y liceas este año, quiere ver escogido estrellas, quiere ver todos los gigantes. Así que vamos a ver cómo va a quedar esto. Ya repetimos, tres reuniones con tres de los candidatos a la presidencia de nuestro país en el día de ayer por parte de la Liga Dominicana de Béisbol. Bueno, cerramos con fútbol, porque ya hubo acuerdo en la Major League Soccer de los Estados Unidos. Llegó un acuerdo para celebrar sus partidos de esta temporada en medio de la pandemia, pero aquí no era solo jugar en medio de estas vicisitudes que ha causado el COVID-19, sino también el nuevo acuerdo laboral. Aquí se estuvo al borde de la huelga, pero ya se confirmó esto y ya se sabe qué va a pasar con el torneo 2020, del cual en la MLS solo se han jugado dos fechas. Se espera que comience a principios de julio y que se juegue con los 26 equipos acuartelados en Disney. Así que en el complejo de Disney World habrá NBA y habrá Major League Soccer. Es un público que se va a jugar, pero yo sé que mucha gente ahora sí quiere viajar como un sueño de niño a Disney World. Señores, un placer hablar de deportes. Gracias. 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 Gracias.